Música Un sol es un giro supremo, la vida le pasa a cada uno ¡Ahora! Me gustó mucho la dinámica que hicimos con los dolores, con el tacto de las especies Bueno, darme cuenta que la canela también se viene en hoja y no solo en rama A mis 23 años me entero de eso y es algo súper chévere de aprender Y qué chévere que se hagan este tipo de talleres acá Voy a hacer lo siguiente, voy a hacerles una prueba Ustedes sabrán que ahora la cocina se ha vuelto, se está abandonada Abandonada de la familia, abandonada de la gente linda porque todos pasan en el celular Y a nadie acompaña a cocinar, y a nadie acompaña a vecinos, ¿no es cierto? Música Porque tiene con nosotros un rico plato que va a compartir con nosotros Chévere, yo sé rechita, te veo que se les ha quedado mucho gusto y no te complian Ajá, ¿cómo están? ¡Qué gusto! Sí, no, primero agradecerles por abrirme la puerta siempre cuando no le abro la puerta Sí, la gastronomía también va evolucionando Y ustedes han de haber visto hoy que tenemos acceso por los celulares, redes sociales Encontramos cosas bien interesantes Sí, y va cambiando, pero solo hay una cosa que va cambiando Que es la presentación, la propuesta del chef Pero hay algo que jamás cambia Y es el conocimiento y las cocinas tradicionales Nosotros somos uno de los reyes en las preparaciones que llamamos los envueltos Tenemos un sinnúmero de envueltos Hay envueltos en la costa, hay envueltos en la sierra, hay envueltos en el oriente Hay envueltos de sal, hay envueltos de dulce Hay envueltos de vapor, envueltos de asados Hay una serie, sí, de envueltos con diferentes horas Fue muy bonito hacer los tamales de yuca con carne Así vistas, como se dice así, que se vea todo el relleno Para mí fue nuevo Para mí fue nuevo porque siempre he comido O sea, no he hecho, he comido pero sí, siempre está bien tapado El tamal es una preparación que lo tenemos desde México Hasta Sudamérica Pero obviamente cada país con su identidad Se dice, aunque no es corroborado Pero se dice que el tamal nace de la expresión cultural Sobre de cómo les trataban antes a los muertos Algún historiador representa la hoja como un atuendo Que en lo que les envolvían a los muertos Inclusive en tiempos antes de Cristo Esto se ha ido transformando y se ha ido interpretando en cada país De acuerdo a su producto, de acuerdo a su cultura Y esa preparación tiene una gran presencia en Ecuador ¡Gracias! ¡Gracias! Quito Quito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!